Hola y bienvenido a una nueva video explicación. En la anterior hablamos de esa escalada de violencia previa a la guerra civil española. Recordemos que antes de la guerra civil española se había producido la abdicación de Alfonso XIII que dio lugar a la segunda república y que en esa segunda república tanto la izquierda como la derecha llevaron un ánimo revanchista, no eran capaces de llegar a acuerdos y tenían una mentalidad más parecida al a ver quién puede más. Ese a ver quién puede más llevó a tener muertos en las calles y llegó hasta un punto en el que la violencia se hizo incontrolable. Ningún gobierno supo pararla y de hecho el 17 de julio de 1936 se produce un levantamiento militar. El ejército de África se subleva a las órdenes del general Franco que había llegado desde Canarias en el famoso, por desgracia, avión Dragón Rapid. El día 18, es decir, al día siguiente, varias guarniciones peninsulares se unen a la sublevación. Por ejemplo, la de Sevilla o el infructuoso intento de la de Madrid, que pese a todo seguirá siendo de dominio republicano. De los 24 generales que existían en el ejército, se unen a la sublevación militar solamente cuatro. Pero es verdad que entre ellos estaba el ejército apostado en Marruecos, que era el más experimentado y preparado para una guerra. Así comenzaría en ese julio de 1936 la Guerra Civil, que tuvo muchísimos momentos y muchas batallas, pero nosotros lo vamos a centrar muy fácilmente en los puntos clave. La Guerra Civil es una guerra entre personas de un mismo o que forman parte de un mismo Estado. Es una guerra entre hermanos, entre compatriotas. Incluso, a día de hoy, divide a España esta Guerra Civil de los años 30, ya que se sigue hablando de las dos España. Todos hemos escuchado eso de, ese es un facha o ese es un rojo. Seguimos con las mismas muletillas. Pero este conflicto de 1936 a 1939 no fue aislado. Se le considera un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, diferentes países extranjeros participaron en la Guerra Civil Española, apoyando a uno de los dos bandos posibles. Y probando sus armas, que luego serán claves en la Segunda Guerra Mundial. Así, por ejemplo, Francia, Inglaterra o la URSS apoyarán a la República con armamento y personal. O la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyarán al bando nacional. El inicio fue una masacre en las grandes ciudades. Más de 8.000 religiosos morirían asesinados en manos de las milicias republicanas. Y las órdenes de la derecha no eran muy diferentes. Usen tanto la violencia como sea menester. Esas palabras eran del general Mora. Las tropas nacionales entran en la península y planean una operación en pinzas sobre la capital, sobre Madrid. Por el norte debía avanzar Mola y por el sur el general Franco. Hasta conquistar la capital. Pero la capital resistió estoicamente. La defensa republicana de Madrid hizo imposible su toma en los primeros compases de la guerra. Por ello, Franco decide centrarse en aislar los dos centros neurálgicos republicanos. Madrid y Cataluña. Es decir, querrá tomar la zona intermedia para dejarlos aislados unos de otros. Para ello toma la cornisa cantábrica e irá avanzando hasta llegar a la mayor batalla de toda la guerra civil, la batalla del Ebro. En ella fallecieron más de 20.000 personas y se estiman entre 30 y 40.000 los heridos en ambos bandos. De dicha batalla salió victorioso el bando nacional, es decir, el bando del general Mola, de Francisco Franco, etc. Y la izquierda queda dividida. No solo geográficamente, sino ideológicamente. Para colmo, Inglaterra y Francia reconocen a Franco como jefe del Estado español. Y comenzará así la dictadura del general Franco. La guerra civil española había terminado en enero de 1939, tras tres años de horror.